La que aportó y la que nos deja un gran legado a servicios educativos y tan es así que nos deja la base de lo que hoy seguimos haciendo y seguimos trabajando en la dirección de programación y presupuesto. Esto es lo que nos deja luz como compañera de trabajo, como amiga, pues ¿qué les puedo decir? Me deja la gran satisfacción de haber tocado mi vida y de haberle impreso también a mi experiencia.